Los chicos están trabajando en un proyecto que empezamos a trabajar hace mes y medio, que parte de la idea de realizar un video, un cortometraje, que después se fue transformando en un documental ficción. La propuesta era participar, y que de hecho creo que lo vamos a hacer, en un concurso en Córdoba. Bueno, ellos son alumnos de Tercero Naturales, de la Escuela 33, y a partir de esa investigación, de una investigación que hicieron para realizar ese documental, que los chicos les van a contar el tema y todo, surge otra propuesta que tiene que ver con una extensión a la comunidad, desde la escuela. Chicos, ¿cómo surge esta idea? Esto surge de una idea que nos tiró Marina, para poder participar en un concurso en Córdoba llamado Cinetiza. ¿Y cuánto hace que están trabajando en este proyecto? Más o menos un mes y medio. ¿Y lo van a seguir haciendo a lo largo del año? Sí, porque tenemos propuestas para la comunidad nuevas. ¿Este trabajo que ustedes están haciendo, lo han presentado, lo han llevado al Consejo? Sí, de hecho salió una nota que le hicieron a Adrián Marossi, fuimos a presentarle una carta, donde presentamos propuestas para la extensión de la comunidad. Para que llegue a toda la comunidad, ¿no? Sí, sí. ¿De qué se trata el proyecto? ¿Cuál es la idea original? Bueno, el tema es los cooperativistas asesinados en el 74. ¿Cómo nació esto de parte de ustedes, el tema como para trabajar sobre esta idea? Bueno, Marina nos contó un poco sobre la historia. Nos interesó el tema, justo dio la casualidad que acá en este salón hay familiares directos. Nosotros empezamos a investigar a través de nuestros abuelos o gente de esa época y nos fuimos fijando en diarios de la época. Contanos qué proyectos presentaron en el Consejo, como para que se hagan realidad para la comunidad. Y presentamos, propusimos hacer una calle o alguna intervención que hagamos nosotros en un espacio público o en un espacio de la municipalidad. ¿Le gustaría que una calle de Amtron lleve ese nombre? Claro, que sea cooperativista o 23 de enero. ¿Cómo quedó este proyecto? ¿Ingresó al Consejo? ¿Lo van a tratar los concejales? Bueno, salió en la nota y creo que se van a tratar ahora en el Consejo. ¿De lo que presentaron ustedes hay algo especial que les gustaría? ¿Que haya una calle, que haya un espacio público con el nombre de los cooperativistas o con la fecha 23 de enero? Sí, nos gustaría que haya un espacio público. Con ese nombre y una calle. Y un espacio, en el espacio público que haya una intervención artística. Bueno, ¿qué es Cinetisa? Que recién nos contaban un poquito. Cinetisa es un concurso en Córdoba, donde presentamos cortos, cortometrajes, referidos a distintas temáticas. Nosotros elegimos la parte de documental ficción. ¿Y ya habían participado en algún momento, en alguna otra oportunidad? No, este es el primer año. Ellos no, pero sí con otros cursos en el año 2009 sí participamos. Ellos, digamos, se tomó la temática cooperativista porque dentro de uno de los ejes que se podían elegir, o de las temáticas que se podían elegir, estaba Derechos Humanos. Bueno, por un lado, como decían ustedes, ya ingresó al Consejo. ¿Y cómo siguen trabajando en el aula? Y lo que estamos haciendo ahora en el aula, gracias a la ayuda de una exalumna, que es Candela López, que nos orientó y nos guió a decir, bueno, con este tema que nosotros teníamos, cómo podíamos contarlo, porque no era lo mismo hacerlo desde la ficción. Entonces, ella nos sugiere que podríamos trabajar un documental ficción y estamos trabajando en el guión, que también fue parte de sugerencias de Candela de cómo poder llegar a un guión. ¿Y buscando material sobre el tema? Sí, la búsqueda de material la hicieron los chicos automáticamente y recibió una ayuda de todos los familiares, los abuelos, los tíos, se comprometieron muchísimo y buscaron material que tenían guardado, fotocopiaron, y los chicos hicieron entrevistas, que esas entrevistas se desgrabaron y tomamos cosas claves de las entrevistas también, que se le han hecho a familiares. Bueno, y estamos en el proceso de producción del corto. ¿Cuándo estaría listo? ¿Para fin de año? No, tiene que estar listo mucho antes. En un mes tendría que estar listo prácticamente. Así que ya a lo mejor la semana que viene empezamos a hacer la parte de filmación. Y como decían las chicas, otra cosa que nos interesaría muchísimo es poder contar con un espacio público, como para poder hacer una intervención artística, ya sea desde la pintura o desde la escultura, nosotros estuvimos pensando una cosa tipo mural en algún espacio público. Porque la materia es artes visuales. Claro. Entonces, vinculándolo bien con la materia. ¡Gracias! Y lo entiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!